Les quiero compartir una interesante opción o truco para que los esquejes de la morera o la mora española o ibérica tengan éxito cuando germinamos o sembramos a través de esquejes de unos 30 centímetros. Tomamos de las ramas más largas, sacamos los arbustos y ponemos sábila. La sábila te va a ayudar muchísimo para evitar que se pudran, que se metan bacterias o hongos. Esta es la morera, estas son sus hojas, sus frutos más largos que la común mora que conocemos aquí en América Latina. Aquí hemos que se echado un poco de estas moras ibéricas o españolas. Una vez que están listos y curados los esquejes con sábila, también puedes poner con miel de abeja, lo ponemos directamente a la tierra y fácil germinación o nacimiento se puede decir de nuevas raíces. Ponemos en la tierra, tapamos y esperamos que nazca una nueva planta de esta variedad de mora muy interesante. Un abrazo, saludos, denle un like, comenten, suscríbanse y compartan. Gracias.